Se logró, llegamos a los 300 mil suscriptores Lo cual me sorprende porque subí mi video de especial 200 mil hace, ¿qué? ¿Dos meses? A ver, lo subí el 17 de febrero, pues poco más de dos meses, wow Sinceramente no pensé que fuera a ser tan rápido Pero aquí estamos otra vez, en otro especial Pero el día de hoy no vamos a leer comentarios mensos Sino que tenía muchas ganas de hacer un preguntas y respuestas Ya tengo uno en el canal de cuando tenía 60 mil suscriptores Que no sé por qué lo volví especial 60 mil, no era un número especial ni nada Pero quería hacer uno bien hecho esta vez ¿Qué mejor que hacerlo ahora que somos 300 mil monos? O sea, según las estadísticas de soldados en activo 2023 Porque 2024 todavía no lo actualizan Somos más personas en el canal que soldados en Sri Lanka No sé dónde está Sri Lanka, pero cuando quieran lo invadimos, ya podemos Quiero agradecerles por esta gran comunidad que somos Somos 300 mil monos, tal no me la creo Y ya saben que sin ustedes, pues este canal realmente no sería nada Porque son ustedes quienes hacen grande a la comunidad Hace unos días realicé unas publicaciones en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook ¿Quién usa Facebook? Y también en la pestaña de comunidad de YouTube Para que ustedes hicieran sus preguntas sobre lo que quisieran saber Sobre mí, el canal, sobre Topito, sobre mi carrera policial De lo que sea De hecho esas publicaciones las hice ayer Hoy es el primer día que ha pasado y ya tengo más de 400 preguntas Pero sin más que hablar, comencemos Porque este va a ser un video largo Tengo sus preguntas aquí en mi computadora Ustedes no la pueden ver A ver, con cuidado porque ya intenté hacer esta toma y se me cayó el mouse Aquí está Hijo de su madre, tengo que limpiar estos lentes Vean, vean, vean esto O sea, vean, ándale Ahí se ve mejor Están mil marranos, ¿no? Edgar Ross pregunta ¿Qué sucede con las cosas que incauta la policía? Esto depende del tipo de incautación Si son armas, drogas, vehículos robados Se envían a los diferentes departamentos Para que se investigue al respecto sobre el tema en el cual se detuvieron Y ya cuando se cierra el caso Armas y drogas se destruyen con gasolina, amarrazos, como sea Y luego las entierran En cambio, si a ti te detuvieron y te incautaron una navaja o algo así En ese caso las cosas se quedan resguardadas en la comandancia Y cuando tú salgas, vas y las solicitas Pero si se incauta algo que realmente no es seguro almacenarlo Dígase un cuchillo hecho con un metal oxidado envuelto en cinta adhesiva O un cuchillo hechizo En ese caso se tiran a la basura Infinity Cut pregunta Pregunta ¿Le ponías accesorios a tus armas y cuáles? Como armamento yo tuve una pistola Smith & Wesson Después una Beretta 92FS Y como arma larga tuve un subfusil Bushmaster carbón 15 9x19 milímetros Si bien mis pistolas nunca las personalicé Mi subfusil Sí, aquí les debería aparecer una foto Y recuerdo que le había colocado una mira de punto rojo Y como no tenía rieles en la parte inferior Le puse un riel triple en la parte de arriba Entonces tenía la mira en medio A la izquierda un láser Y a la derecha una linterna Además una empuñadura para cargador Y creo que es todo lo que tenía La verdad se veía bien feo Y no era la cosa más funcional del mundo Pero uff Se veía bien personalizado ¿No? Iron Wolf 29 pregunta ¿Qué tan duro fue su entrenamiento? Saludos Saludos Iron Wolf Sobre mi entrenamiento y la academia Tengo unos videos en el canal Por si gustan ir a verlos Pero de manera súper resumida Fue una academia que duró un año y medio Internado desde el lunes a las 5 de la mañana Hasta el sábado a mediodía Nos levantábamos desde las 5 de la mañana a entrenar Más o menos a las 8 empezaba las clases A las 4 de la tarde terminaban Y volvíamos a entrenar Y el entrenamiento seguía hasta las 9 de la noche Que era la hora de dormirse Y con entrenamiento me refiero a puros ejercicios físicos Dígase correr Hacer lagartija Hacer sentadillas Algunas pistas de obstáculos Ya que todo lo de defensa Combate Disparar armas de fuego Se veía en las horas de clase Porque eran clases Bastante padre Bastante bonito Es una hermosa experiencia Que no quiero repetir Y es que fue bastante exigente De los 100 cadetes que éramos Bueno, éramos 100 al principio Se salía gente Volvía a entrar Y seguíamos siendo 100 Así que póngale que por toda nuestra academia Pasaron a lo mejor 170 cadetes Solo nos graduamos 25 Kakashi Kalashniko pregunta ¿Alguna vez alguien te intentó sobornar? Si es así ¿Cuándo te ofreció? ¿Y por qué te lo ofreció? Los intentos de soborno Son cosas de todos los días Y básicamente es para que No detengas a la persona La típica mordida Y claro que me ofrecieron dinero 100, 200, 500, 1000 pesos 5000 pesos a lo mejor A lo mejor lo que más me llegaron a ofrecer Creo porque no recuerdo Eran aproximadamente unos 93 mil pesos Unas personas armadas Que además traen una gran cantidad De sustancias ilegales Algo más o menos Del tamaño de un ladrillo Y color blanco Los paramos, los bajamos Estábamos listos para accionar nuestras armas En caso de que hicieran una tontería Y al momento de realizar la detención Dijo no pues ahí traigo 93 mil pesos Llévenselos y déjenos ir Y yo así de que ¡Estás pendejo! Y ya las personas se fueron al bote Luis Camilo pregunta ¿Cuál es tu revólver favorito? Yo nunca he disparado un revólver Y eso me pone triste Pero sin duda Mi revólver favorito Es el Rhino Este revólver A diferencia de los normales En vez de disparar la bala Que está hasta arriba del cañón Dispara la bala de abajo Haciendo que el retroceso del arma No sea así Sino que directamente Sea hacia atrás Algo mucho más fácil de controlar It Santiago pregunta ¿Por qué los policías antidisturbios O antimotines No usan armas de fuego? Como he mostrado en otros videos Yo fui parte de los policías antimotines Y en nuestro equipo Ciertamente no hay un arma de fuego Nuestras armas de fuego Se quedan resguardadas De hacer la comandancia O a cargo de algunos elementos En algún vehículo especial Como máximo Algunos elementos Traerán lanzagranadas Con cargas de gas lacrimógeno O escopetas Con rondas de goma Y es que en un motín Vas a tener a tu atacante Literalmente Al otro lado de un escudo Que si bien es muy resistente Lo tienes muy cerca de ti Entonces si algo sale mal Si un elemento cae al suelo Le pueden llegar a quitar incluso el escudo Pues sería muy peligroso Que un atacante Derribe al elemento Y le quite su arma de fuego Y a lo mejor no la accione Pero se escape con ella En el pandemonio No vas a tener tiempo De perseguirlo La gente no te va a dejar pasar Te van a impedir el paso Y claro Van a apoyar a esta persona Que va a ser un héroe para ellos Sin embargo Siempre hay elementos armados Aunque no los veas Siempre hay elementos armados Por si acaso Algún manifestante Trae un arma de fuego Perseo Segundo 3015 Pregunta Si fueses condenado A la silla eléctrica ¿Qué pedirías Como última comida? Oye esta pregunta Está interesante Si pudiera pedir lo que sea Quizá pediría pizza Muchos tipos de pizza Quizá todo un menú De un restaurante de pizza Pero pues para probar Todo el menú Antes de irme ¿No? Hics9309 Pregunta ¿Saldrías con una mujer Con only O que suba algún tipo De contenido explícito? La verdad Es que no User ND9DK2BI6X Pregunta Se maman con sus nombres De usuario ¿Eh? ¿Cómo enseñarías A una persona Sin experiencia A manejar un arma? Esto de hecho Ya lo hice Y es que una vez Le enseñé a disparar A una persona Que quería saber Que sentía a disparar Entonces fuimos al campo De tiro Y allá accionamos mi arma Todo esto Con las medidas de seguridad Le di una clase antes Le di una clase durante Siempre estaba ahí presente Y yo más o menos Manipulaba sus brazos Su postura Para que accionara el arma De manera correcta Que no asustara Que no sufriera alguna lesión En las muñecas Y todo bastante bien De hecho no es difícil Aprender a utilizar un arma de fuego Ángel Martínez Castro 5974 Pregunta Si te quisieran de nuevo La policía ¿Aceptarías? Si no saben a qué se refiere Vean mi video De por qué dejé la policía Es un caso de corrupción Que parece novela turca Y no La verdad es que no volvería Ahorita me está yendo mejor Ya no tengo que trabajar de noche Ya no tengo que trabajar días festivos Estoy mucho más tranquilo La verdad es que no volvería Y no entraría de nuevo A ninguna institución de seguridad A menos de que el sueldo Sea muy 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 bueno Leflupa9150 Pregunta ¿Alguna vez pensaste Entrar al ejército O a la marina Cuando fuiste policía? Ciertamente Cuando quería entrar a la policía Mi primer acercamiento Fue en la policía federal Que ahora se convirtió En guardia nacional Pero cuando fui a pedir informes La persona que me atendió Me cayó tan mal Pero tan tan mal O sea yo llegué a preguntar Directamente a la comisaría De la policía federal En ese entonces ¿Qué se necesita para entrar a la policía? ¿A dónde voy? ¿Dónde es la academia? ¿Dónde llevo la papelería? Y la persona o sea Ni me puso atención No, yo no puedo darte esa información No sé Puedes buscarla en línea La verdad Desconozco O sea, cómo desconoces Cómo entrar a la policía Si tú ya eres policía? Entonces de ahí Me pasé más bien A la policía municipal Y aunque nunca estuve interesado De entrar al ejército Sí me interesó Entrar en la marina Como cuando tenía 4 o 5 años en la policía Pero creo que le ganó Mucho más el amor A ser policía A la curiosidad De qué es ser marino JohanUk9FH pregunta ¿Cuando eras policía ¿Estuviste alguna vez hospitalizado? Sí Más concretamente Cuando me atropellaron Una chica a la que yo traté de detener Me echó su camioneta encima Yo me quité Pero golpeó mi pierna Me reventó los meniscos Y me rompió el ligamento Cruzado anterior De la rodilla izquierda Tuvieron que llevarme urgencias Tuvieron que operarme después Y estuve hospitalizado También durante la recuperación No es bonito Que te operen la verdad Pero por suerte Ya estoy al 100 Y muy rara vez Me duele la pierna Iker Gibran MataBautista pregunta ¿Qué pasa si te enfermas en la academia? Aunque hay un sistema Bastante estricto de entrenamiento En la academia Una enfermedad Es una enfermedad Durante la mía De hecho creo que hubo Dos compañeras Y un compañero Que se enfermaron O se lesionaron Y ni hablar Es una incapacidad Y tienes que faltar Si la lesión fue muy grave Y fue fuera de tu academia Dígase Te atropellaron en tus días francos Te rompiste las piernas Ya no puedes correr En ese momento Se te puede dar una baja Hubo un compañero Que si se lastimó el brazo No recuerdo que le pasó No se lo rompió Pero si lo traía vendado Así hasta Hacia el hombro Flexionado Le dieron días de incapacidad Y cuando volvió Fueron considerados con él No lo ponían a hacer ejercicio Hasta que ya se recuperó 100% Aunque creo que se dio De baja después Creo que no aguantó Hola StopMotion2918 Pregunta ¿Qué te parece Warzone? La verdad Call of Duty No me gusta la verdad Ya me aburre Me aburre las campañas Me aburre el multijugador El Warzone también Si lo llegué a jugar Pero no O sea ya hace años Que no lo toco Y no lo pienso tocarlo Otra vez la verdad Noemí Flores Vázquez 7571 Pregunta ¿Qué rango tenías Antes de darte de baja De la policía? Yo era obrero Carne de cañón El rango como tal Más bajo en mi corporación Era policial academia Ese era yo Javi Castillo 4588 Pregunta Situación más peligrosa Que tuviste siendo policía Saludos desde Argentina Saludos hasta Argentina Realmente si me pongo A pensar o analizar Oh cuando fue Cuando ya pensé Que me iba a morir Realmente nunca me sentí En peligro Siempre sentí Que iba a salir bien De todo Digo no es mi culpa Ser la mera ver... Pero la situación Más peligrosa Donde haya estado Pues hubo incendios Donde había tanques de gas Y tuvimos que sacarlos De la casa Para no explotar O cuando me atropellaron Las personas no querían Que yo arrestara A la persona que me hizo daño Y se juntaron Me golpearon Me quitaron mi arma La traté de recuperar Bueno la recuperé Más bien Me metí a varios incendios Para sacar gente de adentro Sacar unos niños Pero a lo mejor Yo creo que serían Esas tres situaciones En las cuales Una casa puede explotar Estás dentro de un incendio Y te puedes morir ahogado O la vez que me quitaron Mi arma Y la tuve que recuperar Iker Vados Pregunta ¿Cómo surgió la idea De usar el perrito táctico En los videos? Con el perrito táctico Creo que te refieres Al antiguo perrito táctico Porque ahora es el topito táctico Esto fue por un plagio Que no fue idea mía Yo al principio del canal Explicaba mis videos con memes Y de repente Alguien me mandó esta imagen Y ya me puso Ja 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 Deberías utilizar el perrito Para hacer tus videos Así como el youtuber Josefa Utiliza a un gatito Para hacer los suyos Y si dije Sería mucho más fácil Utilizar una plantilla Con este perrito A tener que andar buscando memes Con diferentes expresiones Y fue así que empecé A implementar más El perrito táctico Hasta que ya al final Tuve a Topito El perrito El que todos quieren y aman Y para inmortalizar a Topito Pues lo cambié A que ahora sea el Topito táctico Joan Jotum pregunta ¿Cuáles videojuegos de disparos Son tus favoritos? Mis gustos cambian Mucho con el tiempo Pero a día de hoy Mis tres juegos de disparos Favoritos serían Headless Titanfall 2 Y Halo Reach Edward Tolentino Sargento del canal Pregunta Si no hubiera problemas De presupuesto ¿Qué equipo te hubiera gustado Tener como policía O como civil? La verdad Yo siempre quise Tener blindaje modular Este blindaje Que es como para el cuello Los hombros Las piernas Que todo se va uniendo Al chaleco Y te hace casi una armadura Pues ese blindaje es bien caro Siempre quise tener algo así En la policía Un blindaje mucho más seguro Mucho más pesado Y mucho más completo También un escudo balístico A lo mejor Y ahorita como civil Una pistola de bolas de pimienta Hernanambró No sé por qué No se ve el nombre completo Pregunta ¿A qué tú hubieses dedicado Si no hubieses sido policía? Excelente pregunta Mi primer objetivo De qué voy a hacer Cuando sea grande Era ser arquitecto Me gusta mucho dibujar Me gusta mucho diseñar Sin embargo Antes hacía en papel Y lo hacías tú Con tus manitas Ahora es mucho más común Diría que es el común denominador Hacerlo en computadora Con ciertos programas Y les juro que yo Traté de aprender a utilizarlos Pero no más no pude No me gustaba No me gustaba diseñar en computadora Así que lentamente Mi idea de ser arquitecto Fue reemplazada Y dije No la verdad Esto no es para mí Después de eso Pensé en estudiar Ciencias de la comunicación Para trabajar con publicidad Pero al final Me decanté por la policía Camilo Villalba pregunta ¿Probaste alguna vez Un juego de la saga Fallout? He jugado Fallout 3 New Vegas Fallout 4 Pero ninguno me ha gustado Más que Fallout Shelter De hecho en la plataforma morada Estamos jugándolo Y ustedes son miembros del refugio Está divertido Yo más bien soy Team Elder Scrolls Puck19019 pregunta ¿Cuál es tu arma favorita En los videojuegos? La escopeta DingoDiego23 pregunta ¿Qué es lo más bonito Que viste como policía? ¿Podrías mandarme un saludo Sierra? Un saludo al DingoDiego Lo más bonito que vi O que viví como policía Creo que fue cuando Me invitaron a una escuela A dar clases Yo no fui parte del equipo DARE Yo no era de los policías Que van a las escuelas A dar clases Sino que una suscriptora Me dijo Oye Estamos en la misma ciudad Puedes venir a mi escuela Ya hablé con la dirección Ya hablé con los padres de familia Y pues les gustaría Que un policía fuera A hablarle a los niños Sobre seguridad Que hacer si un extraño Te habla Te ofrece dulces Eran niños chiquitos De 4 o 6 años Quizás No 3 o De 3 a 5 años Estuvo bastante padre Tengo unas fotos en Instagram Me la pasé bien padre Di clases a 6 salones Y todo Tenía que aventármelo en 10 minutos Estuvo genial Fue la primera vez Que di cátedra Niños tan chiquitos Se sintió bien padre Que llegué Y los niños Se habían recortado Sombreritos de policía De papel Y placas de policía Y las traían pegadas Con tape En la playera No Estuvo muy bonito Estuvo muy bonito Mateo de León pregunta ¿Puede aparecer topito? No Ay Como está hermoso Misuno Ami pregunta ¿Cuál fue el llamado De las oficinas Más tonto Que has tenido? Con eso creo que te refieres Pues la llamada Al número de emergencia ¿No? La llamada más tonta Que me ha llegado Creo que ya sé cuál es Si bien el contexto Es triste Porque es una persona Que necesita ayuda Una madre solicita Una unidad Debido a que su hijo Trató de desvivirse Colgando un gancho De ropa De algún lado Creo que lo colgó En la orilla De la puerta Amarró una cinta De zapatos Se la puso en el cuello Se tiró Y se dio en la madre Contra el suelo No pasó nada El chico está bien Pero sigue siendo una persona Que necesita ayuda Que está pasando Un mal rato Y hay que llegar A canalizarlo A las instituciones Correspondientes Y brindarle ayuda psicológica Pero cuando leímos Que se fue de cara Tratando de horcarse Pues fue inevitable De soltar una pequeña risa No me critiquen Una vez que te vuelves policía Te vuelves muy frío Y cosas culeras Te dan risa Calibre XMM Pregunta Cuando te diste de baja De la policía ¿Puedes aún tramitar Papeles necesarios Para mantener tu arma De fuego en tu propiedad? Además ¿Se pueden volver a hacer Los trámites Para mantener tu portación De arma Siendo expolicía Y ahora ciudadano? No El arma no es tuya No la compraste tú Es de la corporación Al momento que te das de baja Tu arma pasa a ser De la corporación Y se acabó Liz6666 pregunta ¿Qué es lo más estúpido Que te haya pasado Como policía? Una vez taclí a un enano Cuando nos vio Salió corriendo Y arrojó algo al suelo Vimos que pues era Al parecer droga Entonces lo perseguí Pero él no iba tan rápido O sea Él iba corriendo Pero yo iba caminando Atrás de él Y por más que le decía Eh detente Párate Ya 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 Párale Pero el tipo no se detenía Así que como que quise agarrarlo Pero me resbalé Me tropecé hacia adelante Y Bocos Pobrecito La neta Pobrecito Pero pues que me quedaba a hacer Ya nomás le dije No te levantes Eh A la siguiente te va a ir peor Agente Fanfic7822 pregunta ¿Qué arresto fue el más gracioso O el más imposible de realizar? Saludos Saludos Difícil de realizar No me llega ninguno a la cabeza A lo mejor uno donde una señora Salió de su casa Diciendo Ayuda policía Y vamos pasando por enfrente Y nos dice que alguien se metió a su casa Mi compañero le sube la unidad Se va en la unidad para perseguirlo Pero el tipo se mete entre calles Y empieza a trepar las casas Entonces yo seguí corriendo a pie Y trepando atrás de él Fácil, fácil, fácil Nos aventamos como tres cuadras Corriendo entre techos Entre el suelo Entre los patios Y cuando ya lo voy a alcanzar Lo agarro el cinturón Y se me va el cinturón O sea, me traigo el cinturón Y yo Me hago garras contra el suelo Dando vueltas Me llené de tierra Y el tipo me adelanta Pero no se me escapó Me levanté Y seguí corriendo atrás de él De hecho unos señores Que estaban por ahí en la calle Me dijeron Se fue por allá Porque en una esquina Lo había perdido Llegamos a una avenida principal Y ya para este punto Llevaríamos a lo mejor Seis cuadras O siete Todo esto corrido a máxima velocidad No es como salir a trotar Además de que traes Todo el equipo puesto Y también estás trepando Subiendo Bajando bardas Bajando casas Subiendo techos El tipo se cruza La avenida principal Sin voltear Que así lo atropellan Así que ¿Qué hice? Me atravesé la calle Sin mirar tan bien Como que el tipo Ya había pensado Que yo no me iba a cruzar la calle Porque venían muchos carros Cuando de repente El tipo voltea Y nomás de un policía Muy enojado A pocos centímetros de él Y pum Nos vamos al piso Y en eso mi compañero Llega con la unidad Y ya lo arrestamos Matt Sech pregunta Hola Sierra ¿Qué aspectos del canal Cambiarías en el futuro? Creo que el formato actual Me gusta mucho A lo mejor lo que cambiaría Sería pues Un mejor equipo Una cámara En vez de grabar con mi teléfono Un mejor micrófono Una mejor computadora Cambiar el fondo Que dije que lo iba a cambiar Y nomás no lo he hecho Y me gustaría implementar Un par de cosas más Tengo pendiente Hacerles un video De electrocutándome Con un taser Lo he pedido tres veces Y tres veces no me ha llegado Y tuve que pedir reembolso Y también quiero probar Otro tipo de armas De defensa personal No letal en mi cuerpo Dígase pistolas De esferas de pimienta Quizá un taser eléctrico Profesional ese Que dispara dardos Que me disparen Con cartuchos De escopeta de goma O algo así También quiero probar Comida militar Y hacerles video Probándola Pero eso creo que Será en el futuro Cuando tenga el presupuesto O bien los contactos O el tiempo Gal Oc pregunta ¿Qué es mejor? ¿La policía o el ejército? Saludos desde Argentina Saludos hasta Argentina Oye, hay mucha gente De Argentina, ¿no? No es que algo Sea mejor o peor Son trabajos Completamente diferentes Es como si alguien te dijera ¿Qué es mejor? ¿Ser odontólogo o ser veterinario? Uno hace una cosa El otro hace otra cosa Así que será más bien Lo que más te llame la atención A ti Porque puedo decirte Que uno gana más que el otro Pero uno trabaja más que el otro Uno requiere más papelería El otro es más acción Uno tiene más acción Más seguido En menos intensidad Otro está guardado más tiempo Hasta que algo pasa Esto no es ninguna competencia De cuál trabajo es mejor O qué es lo que más te guste a ti Axel hace tres anos Pregunta ¿Qué es la vida? Lo contrario a la muerte Axel Osornio pregunta Hola Sierra ¿Cómo fue tu primer Y último día como policía? En mi primer día Estaba súper nervioso Por utilizar el radio O sea, el hecho de hablar en claves Y a lo mejor equivocarte Me ponía muy nervioso Estas claves me las voy a inventar Decir algo tan simple Como a lo mejor Todo está bien por aquí Todo se encuentra x25 por aquí Eso me ponía de nervios Dije ¿Y si digo el 25 mal? ¿Y si digo que todo está bien mal? ¿Y si creen que hay un tiroteo? También en mi primer día Vi mi primer homicidio El cual era un tipo Que habían desnudado Y golpeado hasta la morición Al cual introducieron Un palo de escoba Por el Anastasio Parecía paleta payaso el güey Al parecer Porque tuvo relaciones Con alguien que estaba casada Y el esposo se enteró Y tomó venganza Por su propia mano Hay un video de eso en el canal Y mi último día No fue nada espectacular No pensé ni que sería mi último día Estaba en la oficina Haciendo papelería Todo muy tranquilo Y ya hasta en la tarde Tarde noche Que había salido del trabajo Dije ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno Por esta y por esta razón Y al día siguiente Ya me presenté directamente Para renunciar Arón de la torre 68 30 pregunta Enchiladas verdes o rojas Verdes y con pollo Un usuario con chatumadrexd Dice ¿Hay algo que extrañas De ser policía? La verdad es que sí Hace unos días Hubo una fuga de gas Enfrente de mi casa Del concreto Rompieron una tubería Soltó gas Así como un géiser enorme Le subí unas historias A Instagram Hablé inmediatamente Al número de emergencias Me salí a sacar a los vecinos Cerré la calle Con unos tubos Que estaban por ahí tirados Y llegaron los bomberos Pero también la policía La policía también Tiene que llegar Para acordonar el área Quitar a los civiles Y justamente llegó Mi ex jefe Del grupo I Del grupo especial En el que estaba Ya lo saludé Nos pusimos a platicar Un poco cuando la situación Se calmó Y realmente sí se extraña Andar en la calle Lidiando con gente insoportable A lo mejor peleándote Arrestando gente Llanándote de tierra O sea es divertido Es divertido Cada día que vas a trabajar Pero por otro lado Veo que ya no me desvelo Que mi salud mejoró Que mi estado anímico mejoró Que me siento más tranquilo Así que son unas cosas Por otras César López 64 Pregunta ¿Cuántos perros has tenido? Aquí le dice Copito a Topito Pero es Topito con T De tinitrotolueno Tengo a Topito Anteriormente tuve a Tormenta Que fue una perrita Muy bonita Que tuve que regalar Cuando operaron de la rodilla Porque no la podía sacar a pasear Tuve a Cucurumbé Una labradora negra Que también regalé Solo cuidé por un tiempo Pequeda es una perrita Que tuve de niño Y que falleció ya Pues a los 13 años 14 años Negra Una schnauzer negra Que de hecho nos robaron Kisha Una perrita que lastimosamente Falleció de parvovirus Tuve una cachorrita De pastor alemán Que también falleció de parvovirus Y creo que son todos Los perritos que he tenido Mati Terzano pregunta ¿Arma favorita? La escopeta Spaz 12 Moco Verde pregunta ¿Cuál es tu altura En centímetros? Mido unos 75 Y peso 120 kilos JBMX 1993 Pregunta ¿Cuáles son los tipos De armas de fuego Que he manipulado Y cuál ha sido Mi favorita? Con calibre 9 milímetros He utilizado pistolas Esmiran huesos 5906 Y mi Beretta 92FS Con calibre 5.56 Por 45 milímetros He utilizado Carabinas Panther He disparado Escopetas Mosver Calibre 12 Con y sin culata Mi subfusil Bushmaster Carbón 15 9 por 19 milímetros Olvidé mencionar Y el rifle Monotiro Calibre .22 LR De mi abuelito AlexAlva556 Pregunta ¿Llegaste a accionar Tu arma en empleo De la fuerza Como policía? Si y varias veces Sigobos Pregunta ¿Cuáles fueron Los casos más extraños En los que te viste Involucrado? Esto que les voy a decir Hagan de cuenta Que son puras mentiras Y que nada De lo que estoy a punto De decir es verdad Cuando el capitán Cerrucho Estaba en el grupo Especial Mantarraya Había una estrategia Bastante útil El escuadrón Mantarraya Y el capitán Cerrucho Acudían a la casa De los malandros De los delincuentes De delincuentes pesados Pero sin uniformarse Encapuchados Vestidos como civiles Y armados El escuadrón Mantarraya Entraba al domicilio Los amarraba Y empezaba a preguntar Por armas Por drogas Y por personas secuestradas Para obtener estas respuestas Había que ser un poco Asertivos Y cuando el escuadrón Mantarraya Y el capitán Cerrucho Tenían las respuestas Que querían Se iban del lugar A los minutos Los mismos criminales Marcaban a la policía Para decir que un grupo De personas armadas Se metieron a su casa Así que el escuadrón Mantarraya Y el capitán Cerrucho Se quitaban la ropa De civil Y se volvían A poner su uniforme De policía Y ellos mismos Llegaban al domicilio De los criminales Golpeaditos Pobrecitos Y los criminales Les decían No es que llegaron Personas muy malas Y nos pegaron Y por qué les pegaron No, no sé Cuando estaban haciendo esto Para obtener cierta información Y con esta información El capitán Cerrucho Y el escuadrón Mantarraya Liberó personas Que estaban secuestradas Hizo grandes incautaciones De droga Incautaciones de armas Pero todo lo que les acabo De decir es ficción ¿Ok? Es un cómic Ali R. Aguilar Pregunta ¿PR24 o bastón retráctil? ¿Cuál te gusta más? Un saludo a Ali R. Aguilar El creador del logo Del canal Pues tengo los dos Y he utilizado los dos ¡Oh, no hay que dobra! Pero la verdad Si solo pudiera elegir uno Me quedaría con el PR24 Tiene más funciones Más llaves Es más ligero Es más resistente Esta cosa se dobla De hecho creo que está doblada ¿Eh? Miren, de hecho Ese está doblado Está pandeado así ¿Ya vieron? Y esta cosa es una pieza sólida Realmente pues aguanta un montón De hecho por aquí Tiene un machetazo Y no lo notan ¿verdad? Aquí está el machetazo Miren, casi ni se ve Héctor7802 pregunta ¿Cuál fue el criminal más estúpido Con el que has tratado O has oído hablar? Yo creo que va a ser el chico Que se intentó meter a una casa Ese tipo le va a hacer un video ¿eh? Se intentó meter a una casa Para hacer cierto acto delictivo Pero se intentó meter por la chimenea Como no cabía Se desnudó No sé por qué Pero se quedó atorado Entonces cuando llegamos El tipo estaba colgado de la chimenea Desnudo Lleno de hollín Y nos pedía ayuda Que sáquenme por favor Creo que tengo una foto Si la tengo Se las habré puesto Marco Barriga 8442 pregunta ¿Cómo es tu rutina Fuera de la policía? No sé si con eso te refieres A cómo es mi vida Ahora que ya no estoy en la policía O cómo eran mis días de descanso En la policía Pero asumiré que es ahora Que ya no estoy en ella Pues bastante tranquilo La verdad O sea Hasta diría que un poco más aburrido Es innegable Me levanto a las 8 Desayuno Prendo la computadora Y me pongo a editar Unas 7-8 horas al día Como un trabajo normal Entre las horas de trabajo Saco a pasear al perro Luego vuelvo Sigo editando Y ya en la tarde Voy al gimnasio Y si me da tiempo Hago stream Es una rutina bastante simple Pero pues que me mantiene Activo siempre Que siempre estoy haciendo algo De hecho yo no puedo ver películas Ni ver series Porque siento que ese tiempo Lo podría estar invirtiendo Trabajando Haciendo directo Haciendo ejercicio Por eso mismo Empecé a hacer streams Porque mi tiempo libre Que a lo mejor utilizaba Para jugar videojuegos Dije oye Lo puedo utilizar Para crear aún más comunidad O sea que ahora me estreso Pero de a gratis Julian RM pregunta ¿Cuál fue el video tuyo Que más te costó hacer Y el que más te gusta? El video que más me costó hacer Creo que fue El de armas de Halo En la vida real Donde me fui a arma Por arma Variante por variante De cada entrega del juego Y busqué su equivalente En la vida real Con peso Cadencia Calibre No solo que se pareciera Estéticamente Obviamente solo con las armas humanas Fue un video que me tomó Como 3 meses hacerlo Cuando un video me toma A lo mejor Una o dos semanas Y mi video que más me gusta Creo que es donde me rocian Con gasto y mienta Varias veces Para demostrarles a ustedes Cómo se utilizan Porque para hacer ese video No tuve que solo sentarme Y editar Sino que tuve que sufrirlo De primera mano Varias veces Casi no parece Pero ya llevamos 50 preguntas Elmontis5282 Pregunta ¿Cuál es tu armadura favorita de Halo? La de los ODST La armadura ODST de Halo Siempre me ha gustado Se me hace muy imponente Y el hecho de que la traigan Soldados normales Soldados que no son Spartans Se me hace como que uff Torres López 134 Pregunta ¿Alguna vez te has topado Con un caso de corrupción Donde hayas estado presente O liberen un criminal Porque si Casos de corrupción Hay muchos El típico agarrar dinero O pasarle dinero a un jefe Pero donde un criminal Quede libre A veces arrestabas A alguien pesado Con armas Droga Con orden de aprehensión Y lo arrestabas Porque te lo topaste Haciendo algo malo En minutos Te marcaban A tu teléfono particular Y te decían Suéltalo ya Y te lo ordenaban Mandos considerablemente altos Así que tienes dos opciones O lo arrestas De todos modos Y te atienes A las consecuencias Tanto para ti O para tu familia O lo sueltas Spectre de Pepper Pregunta ¿Has tenido encuentros Con Karens Mientras trabajabas Como policía? Ay si wey La neta si es horrible Típicas personas Que a fuerza Se quieren entrometer Que nomás Hacen el problema Más grande Pasa mucho Cuando acordonas Una zona Digamos alguien Perdió la vida Hay un accidente Una fuga de gas Un camión de combustible Se volteó Lo que sea Pero es peligroso Y no puedes entrar Pues no falta Que la gente Eh yo quiero pasar Ya sé que vamos a explotar Todos y paso Pero yo quiero pasar Si una persona Sobrepasa el cordón Tienes completo permiso Para arrestarla Y no falta Que cruzan el cordón Se ponen violentos contigo Tú las tocas del hombro Para decirle Eh atrás Se tiran al suelo De que le pegaste Ah graben al policía Me hizo daño Me acaba de disparar Y tú así parado Y toda la gente También viéndola Como señora No mame Por suerte Las experiencias Que al menos yo tuve Fueron vistas por civiles Y por otros compañeros Y veían que la señora Se estaba haciendo garras Ella sola Que nunca le habíamos hecho nada Ah pero si es muy estresante O sea Prefieres mil veces Tener que pelearte Con un cholo Que tener que arrestar Una Karen O tener que lidiarla Ya ni siquiera arrestarla Lidiarla El Jesus pregunta ¿Por qué decidiste hacer videos Y con humor? Pues porque quiero Hijo de la verga No te creas Mi canal de YouTube Comenzó cuando yo recibí Mi arma larga Mi subfusil Bushmaster Y yo amante de los videojuegos Dije Uy la voy a personalizar Busqué Y busqué Y busqué Y busqué videos Que te dijeran Que accesorios sirven Para tal arma Que accesorios no sirven Para tal arma Que es lo que más te conviene O algo así Y no encontré Absolutamente nada Entonces se me prendió El foquito ¿Qué pasa si yo hago Esos videos? Y así fue como empecé Los primeros videos del canal Son sobre accesorios de armas Miras Empuñaduras Prenos de boca Supresores de sonido Videos para que fueran vistos Por policías Militares Marinos Y supieran Que adecuarle a su arma Para personalizarla Y que fuera más cómoda Para ellos Al principio Yo manejaba un formato Bastante simple Bastante aburrido O sea Hablaba como si no tuviera alma Solo escuchen Aquí les pongo un fragmento Este tipo de accesorios Podría resultarte realmente útil En ciertas situaciones Utilizando preferiblemente El modelo de mira Tupular Ya que es posible Que durante tu labor Se realicen acciones De uso rudo Como el arresto De una persona agresiva A pesar de ese estilo Quizá un poco aburrido A lo que estamos acostumbrados Ahora Los videos pegaron Pero con el tiempo Y conociendo el contenido Que había en internet Me di cuenta De que nadie explica Esta clase de temas Con humor De manera graciosa ¿Qué pasa si yo soy El primero que hace esto? Y aunque en algunos videos Realmente se me olvida Meter chistes Porque me meto mucho En el yon Pues aquí estamos El día de hoy Pasándola chido Como buenos compas Decroc7610 pregunta ¿Qué tipo de personas Te caen peor? Las personas hipócritas Depredador8 pregunta ¿A cuántas personas Detuviste en tu tiempo Como policía? La neta no sé O sea Es un número Exorbitantemente grande Creo yo Pero vamos a sacarlo El día de hoy Tomemos en cuenta Que nosotros Trabajamos aproximadamente 220 de los 365 días En el año Y trabajé por 7 años Así que trabajé Más o menos 1540 días Si bien algunos días No realizaba Ninguna detención Porque eran días Muy tranquilos Por lo general Todos los días Arrestaba mínimo A una persona Y sin contar Los días que yo Arrestaba 5, 6, 7, 15 A lo mejor El día que arresté Más personas Así que como número Promedio Vamos a poner algo Entre el 1 y el 15 Un 7 Si arresté 7 personas En promedio Durante 1540 días Arresté aproximadamente A 10,780 personas En toda mi carrera Sargés RD29 Pregunta ¿En algún momento Llegó por tu cabeza Postularte para el escuadrón SWAT? Aquí en mi corporación No hay un grupo SWAT como tal El grupo que existe Se llama EPE Y no, no me llamaba la atención Sin embargo Hubo un momento Una fracción de tiempo Solo ocurrió una vez En la cual Podías postularte Al grupo SWAT Que se iba a abrir A nivel estatal Y sí Me postulé Eran 3 filtros Para entrar Pasé los primeros 2 filtros Pero al tercero Ya no me hablaron Ni modo Mr. Bombastic Pregunta ¿Ahora en qué trabajas? Soy creador de sonrisas Diseñador de buenos momentos Ahorita mismo Solo me dedico a YouTube Y a los streams Y afortunadamente Ahorita me está yendo mejor Que en cualquier otro trabajo Donde yo haya estado AngelXZ420 Pregunta ¿Cuál fue la peor experiencia Que tuviste prestando servicio? Esta creo que ya se las he platicado Hubo un caso Un incendio En el cual una madre Le prendió fuego a la casa Con los niños adentro Para vengarse del padre Por algo Llegamos al lugar Los bomberos aún no llegaban Sabíamos que había gente adentro Rompimos puertas Nos metimos a la casa Y sacamos a los niños La madre ya había fallecido Era un niño De aproximadamente 6 meses El cual estaba en su cuna En el colchón Ardiendo todo el colchón Mi compañero metió las manos Al fuego y lo sacó Y yo saqué a otro Que tenía una cortina en fuego A media cara Tenía todo este lado achicharrado El que yo saqué Tendría creo que 3 años Y el bebé de 6 meses Estaba completamente carbonizado Pero vivo Nos subimos en la parte trasera De una unidad Y nos arrancamos A interceptar la ambulancia Entregamos a los niños A los paramédicos Y ellos ya se lo llevaron Al hospital En el momento Tú estás haciendo todo rápido Para que funcione bien Para llevar a los niños rápido Para sacarlos lo más pronto posible Pero ya después Como que te cae el 20 De lo que acabas de ver El bebé estaba completamente Deformado por las quemaduras Seguía vivo respirando Completamente chamuscado Y el otro niño Al que yo llevaba en brazos Me acuerdo que despertó Pegó un grito horrible Y se volvió a quedar desmayado Creo que ese fue el momento Más incómodo Que vivía en la policía Recuerdo que con mi compañero Estábamos bromeando Nos la pasábamos padre Trabajando juntos Pasó ese evento Y en todo el día Ya no hablamos Nada Nada Ni nada No queríamos hablar Lamentablemente Al día siguiente A pesar de que nos felicitaron Por nuestra actuación Si nos dijeron Que los niños habían fallecido Shire00099 Pregunta ¿Qué edad tienes? Ahorita tengo 28 años Roberto Espinosa 5809 Pregunta ¿Cuál fue la cosa Que creías era completamente cierta Y cuando la probaste Viste que no era así? ¿Ven el típico mito De crear una cruz En una bala Con un cuchillo? Pues no se puede Si lo intentas hacer Vas a echar a perder Tu cuchillo Jorge Cristian 7521 Pregunta ¿Qué es lo esencial Para un militar O policía? Yo te diría Que es la satisfacción De ayudar a los demás No esperes Que te traten bonito No esperen Que te traten con flores Si haces El mejor trabajo Del mundo Solo van a decir Es tu trabajo Y si te equivocas Por lo más mínimo Que sea Te van a criticar Por todo Debes servir Porque quieres ayudar Y quieres hacer el cambio El Ferch8871 Pregunta Si pudiera tener Un arma de la ficción A la realidad ¿Cuál sería? Yo creo que El rifle aguijoneador De Halo Reach Alan Raúl Preciado Cisneros 6615 Pregunta ¿Cómo conociste a Topito? ¿Esta criatura hermosa Y bella Que se dedica a comer Y hacer popó? Bueno originalmente Era de una niña Que su familia Es amiga de mi familia Y que por razones de viaje Ya no lo podían cuidar Así que pues Nos lo encargaron Para cuidarlo Y aquí se quedó Ya con nosotros Ay como está Pesoso Y peluro Antonio Jesús Malpica Félix 7253 Pregunta ¿Tienes medallas De honor O valentía? En mi corporación No se manejaban Medallas Pero si Soy un policía Triplemente condecorado El tercer papelito No lo encuentro Pero ese solo es Por policía del mes Estos son reconocimientos Por actos al valor Y la valentía Déjenme les leo Lo que dice Por la actuación heroica Valiente y ejemplar Y por los esfuerzos operativos En los que participó Que muestran la efectividad En el desempeño del servicio Y fortalecimiento De la identidad institucional Policía de Academia Sebastián Tal tal Mis apellidos Ambas condecoraciones Fueron por arrestar Personas armadas Una de ellas Que además tenía Una gran cantidad De narcóticos La turn out Pregunta ¿Cuál fue la comida Más horrible Que comiste Durante la academia De policía? La neta La comida de la academia Estaba bien buena Como mucho A lo mejor decir Ah es que hoy toco Avena de desayunar Y ayer también No Que aburrido Yo quiero mejor case No la neta No la neta No hubo comida mala A lo mejor Que los frijoles Estuvieran medio secos Pero es que la neta La comida estaba bien buena Dejen ustedes Déjenme les platico En la cocina De la academia De policía Estaba como cocinera Una señora Que yo conocía De cuando yo trabajaba En un restaurante Ya la saludé Que como está Que que bueno verme Entonces siempre Que la señora Nos servía de comer A mi me servía más Y me daba más postre Entonces para nada Sufrí comiendo en la academia Nada 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 10 de 10 Miguecraft pregunta Además de los videojuegos Y lo tipo bélico Policiaco Que te gusta Fíjense que a mi No me super mega mama Los juegos bélicos Tácticos Mega realistas Me gustan los juegos De fantasía Y ciencia ficción Skyrim Hogwarts Legacy Minecraft Halo Age of Empires Gears of War Me gusta la fantasía medieval Y la ciencia ficción Aunque si tuviera que elegir uno Me quedo con la fantasía medieval Alex García Jacinto 4949 Pregunta ¿Has tenido un accidente grave En tu vehículo de trabajo Y si es así ¿Qué tan grave fue? Si tuve uno Y fue muy feo Durante una madrugada Yo arresté a alguien Fui a la comandancia Ya hice el papeleo Lo dejé ahí Y me regresé a mi sector El cual estaba bastante retirado De la comandancia Mientras yo iba a mi cuadrante No había nada en la calle Nada Eran como las 2-3 de la mañana Ni un carro Ni un alma Nada Para llegar a mi destino Tenía que ir por una avenida principal Que tiene pocos semáforos A pesar de que no hubiera ni un carro Si el semáforo está en rojo Te paras Porque pues así lo hace La gente decente Y con modales Yo traía un Senta Creo Ahorita les pongo las fotos Yo estaba en el semáforo en rojo El único carro cerca O sea no había nada No había nada cerca Y en eso veo que un carro Que estaba hacia el interior De la colonia Enciende Y se arranca Despacio Con las luces apagadas Yo no era policía vial Así que mi máxima intervención Hubiera sido a lo mejor Alcanzarlo Decir Oiga prenda las luces No voy a chocar Y ya Sin embargo Varios compañeros Le juegan al policía vial Al policía de tránsito A pesar de que no lo son Para sacar algo de dinero Las típicas mordidas Yo no le di importancia Dije ¿Sabes qué? No tengo tiempo Tengo que llegar a mi cuadrante Porque está retirado Yo voy a seguir derecho Sin embargo Del lado contrario Y del semáforo Que estaba en rojo De repente Escucho un Motor Volteo Y venía Una camioneta De la policía Una Lobo Si mal no recuerdo Con las luces apagadas Y claro Iba sobre El vehículo Que se arrancó Con las luces apagadas Para fingirse en tránsito Para pedirle mordida Para lo que sea Ya sé cómo es ese modus operandi ¿Qué es lo que pasa? Que esta compañera Que una compañera Prende las luces Justo cuando me va a impactar Y pum Me da como a que serán Como a 100 120 kilómetros por hora Me golpea justo entre las dos puertas Del lado izquierdo Y pum Comienzo a dar vueltas Hasta que golpeó Contra un poste Que hace que evite Que siga girando Aquí les voy a poner Las fotografías Esa era mi unidad Me golpeó de ese lado Ahí el compañero que ve No soy yo Es otro compañero Que estaba pues Nomás ahí curioseando Y o sea Terminé subido al camellón El poste no se ve Porque directamente Lo tapa la unidad Pero ahí fue donde Topé contra el poste de madera Y ya ahí se quedó Entrancada la unidad Y la unidad Que me chocó Es esta Me dio con todo el frente Derechito Y les digo Iba como a lo mejor 100 kilómetros por hora Si iba bastante rápido Se arrancó súper rápido Para alcanzar al otro vehículo Que traía las luces apagadas Y por andar pensando en el Uy me lo voy a chingar Uy le voy a quitar dinero Ni me vio No sé cómo Si yo era el único carro En toda la calle Y yo traía las luces prendidas Y no me vio Afortunadamente a mí No me pasó nada Absolutamente nada Me incapacitaron Dos días por si acaso Pero solo eso Y la compañera Si quedó con una cicatriz En la nariz Daño cervical Lesiones Tuvo que ir a terapia Y ya se recuperó Como al cabo de una semana Más o menos ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿O cómo inició tu canal? Bueno del inicio del canal Ya hablamos Pero cómo llegué a este punto Cómo llegué a los 300 mil suscriptores En creo que mi canal Tiene 3 años Pues chambeando bro Chambeando Ni modo Mientras estaba en la policía Yo salía de trabajar Dormía Me ponía a editar Y así más o menos Terminaba a lo mejor Un video a la semana O un video cada 15 días Y estaba pesado Estaba muy pesado O sea No dormía bien No comía bien No salía Y ahora que ya dejé la policía Y que me siento más tranquilo Pues sigo igual Porque a veces Edito 8 horas Y digo Oye me queda tiempo libre Entonces termino editando 10, 12 horas al día Para tener el video a tiempo Y adelantar trabajo De los siguientes videos Y luego todavía se me ocurrió Hacer un short diario Que a lo mejor es contenido resubido O contenido original Pero igual tengo que cortarlo Tengo que descargarlo Tengo que subirlo Tengo que hacer eso durante 7 días O hacerlo 7 veces en un solo día Y pues me quita tiempo De la edición principal No salgo mucho De todos modos O sea no salgo a antros Ni a fiestas Ni a bares De repente me gusta ir a un café Al cine Esa clase de cosas más tranquilas Pero si he sacrificado mucho salir Y mucho divertirme Por estar editando Y a este punto Los resultados de hacer esto Se sienten Se sienten Pero aún falta un poquito más Y como última pregunta de hoy Para que sean 70 preguntas cerradas Porque ya me cansé User TJ6FN7PN3X pregunta ¿Agua de horchata o de tamarindo? De tamarindo ¿Y te gustan las cosas picantes? Sí Pero no tanto Porque me enchilo Su madre güey Llevo 2 horas y media de grabación No sé cuánto va a durar esto Pero Uff Uff Muchas gracias chicos y chicas Por hacer este canal tan grande Les mando 300 mil abrazos A todos ustedes Y veamos Cuándo tardamos ahora En llegar a los 400 mil Sé que me faltaron preguntas Tengo 700 preguntas en bandeja Entonces Uff Ay güey Algunas las guardaré Para hacer un siguiente video De preguntas y respuestas Y si tu pregunta no apareció Déjamela en los comentarios Y yo trataré de contestarte la contexto La neta no tengo más palabras que decir Más que lo que dice cualquier youtuber genérico De muchas gracias Los quiero mucho La neta La neta Pues sí cierto Y ya no sé qué voy a hacer En los siguientes especiales A lo mejor No sé Detonarme una granada De gas lacrimógeno Yo soy Sierra Y me despido Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también quieres apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón de unirse Al lado del botón de la suscripción Y obtén beneficios especiales Yo soy Sierra Y me despido